Bueno, ¿vamos a Rivera? Entonces, resulta que en la ciudad de Rivera hay 52 comercios habilitados como Free Shops que enfocan su actividad comercial a los extranjeros, principalmente a brasileños. De los 123 casos confirmados, 19 se generaron en comercios. ¿Cómo se recibe desde la Asociación de Free Shops las medidas y multas anunciadas? ¿Cuántos brasileños cruzan por fin la semana a comprar? Son algunas de las cosas que estaremos charlando en instantes con Lina Valera, presidenta de la Asociación de Free Shops de Rivera. ¿Está en línea? Lina, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Saludé a la audiencia. Bueno, una jornada muy particular la de hoy, ¿no? Bueno, una jornada donde recibimos la visita de las autoridades sanitarias, lo cual nos da tranquilidad, ¿verdad? Que es un apoyo nacional. Nosotros estamos coordinando en forma permanente con las autoridades departamentales, pero indudablemente la situación del departamento amerita, ¿verdad? Lina, ¿cuántos fueron los comercios que debieron cerrar definitivamente por la pandemia? Nosotros tuvimos dos cierres definitivos de comercios grandes, pero en realidad fueron razones comerciales ajenas a la pandemia. Ahora, por este brote puntualmente, dos comercios cerraron. Tú decías que surgieron en comercios, no tenemos certeza, depende de cómo lo tomes. O sea, son funcionarios que en sus vidas particulares, ¿verdad? Tuvieron contactos, relaciones personales, sociales. No, pero solo 19, ¿no? Dijimos que todos surgieron en comercios. De los 123 que 19 habían surgido en comercios. Sí, sí, yo no tenía esa información confirmada. Pero bien, estos comercios, fue durante este brote y por eso adquirió notoriedad porque son comercios grandes. Ya ha habido situaciones en donde, ante un caso de un funcionario que sabemos que tuvo contacto con alguien positivo, se ha procedido, ¿verdad?, en las empresas, al cierre de la empresa, hisopado de los funcionarios que hubieran estado en contacto, desinfección del local y a las 72 horas, según lo dispongan las autoridades, han vuelto a abrir. Lina, uno de los temas que se viene repitiendo fin de semana a fin de semana es la llegada de Omnibus, que ni siquiera viene de Santana de Libramento, vienen de todo Río Grande do Sul. De Omnibus con turistas brasileños que en realidad vienen a comprar a los free shops, justamente. Ustedes han hablado con las autoridades sanitarias y con las autoridades departamentales para ver la posibilidad de frenar ese ingreso de turistas, por más que obviamente a los comercios, a los free shops, les sirve. Bueno, mirá, yo en primer lugar quiero aclarar que a la situación comercial de los free shops no nos mueve la aguja estos Omnibus en el sentido de que esas excursiones son excursiones que sí vienen de fuera de la ciudad, no estacionan, ¿verdad?, del lado uruguayo, quedan del lado brasilero y la gente viene o caminando o se traslada en taxi. Entonces es muy difícil para controlar para las autoridades y para nosotros. Nosotros estamos trabajando con la Intendencia de Rivera en forma permanente que es quien nos inspecciona, controla el acceso. Nosotros cumplimos, ¿verdad?, con los aforos y se intenta que no entren. Y esas excursiones vienen a dos o tres comercios puntuales. Ahora, es curioso porque nosotros tenemos información que nos han dicho que sí cruzan los Omnibus y que sí desembarcan en Rivera. Son como 50 por día aproximadamente. No, o sea, lo de 50 por día es un disparate. Si bien han habido momentos como el fin de semana largo del 12 de octubre, por ejemplo, hubieron alrededor de 70 Omnibus y es una realidad. La realidad, ya te digo, no es que estén diseminados por todo, sino que vienen a comercios puntuales, además están unas horas, ¿verdad?, como no pueden pernoctar, pero las autoridades de Rivera no permiten, o sea, no ingresan a nuestro departamento. Esos quedan en la línea del lado brasilero. Tú viste que el tema es que nos separa una calle. Claro, sí. Entonces, eso es lo que los vuelve incontrolables. Nosotros no solo hemos hablado para pedir eso, nosotros lo que hacemos es atenernos a todo lo que digan las autoridades sanitarias. En ningún momento las hemos cuestionado, estamos alineadas y si bien necesitamos permanentemente a nuestros asociados a cumplir con todo, estamos completamente de acuerdo con que si hay alguien que no las cumple, se pongan multas, ojalá nunca se llegue a eso. Claro, pero el tema es este, ¿no? En esta situación en la que Rivera tiene una proporción de enfermos de COVID, de contagiados, muy grande con respecto a la población. Sin duda, sin duda. Yo sé que no es uno de los focos en el sentido estricto sanitario, pero de todas maneras hay que empezar a tomar medidas claramente para poder bajar y aplacar esto que está sucediendo, ¿no? Y en esta situación no habría que buscar la manera que de repente también pueda surgir desde la propia asociación de decir, bueno, no sé, el fin de semana cerramos para que no suceda esto de los ómnibus, avisamos a Brasil que no van a poder comprar, por ejemplo, digo, o sea, intentar... Si no le mueve la aguja, además. Claro, intentar hacer algo para que no venga estos brasileños que vienen desde más arriba incluso que de Santana, ¿no? Sí, sí, sí. La Intendenta de Rivera está coordinando con el prefeito de Santana de Libramento. Ella ha hecho una sesión excelente, ¿verdad? El tema es la situación esa de frontera tan permeable que tenemos. En el caso nuestro, nosotros en marzo cuando surgió la pandemia presentamos a través de la Cámara de Turismo un protocolo y te puedo asegurar que desde marzo se está cumpliendo el protocolo de los comercios en cuanto al aforo, las medidas sanitarias, la higiene y demás. Y entonces, lo que nosotros pedimos, me decís tú, lo que nosotros hacemos es acatar. Hoy asistimos a la reunión del SECOED, nuestra directiva, donde estaba el ministro Salinas, ¿verdad? Que directamente tomó la situación, puso medidas más restrictivas, como tú bien informabas, puso las multas. Y nosotros lo que hacemos es cumplir con todo lo que se nos plantea. A mí lo que me preocupa realmente es porque, tú viste que es medio difícil sostener en el tiempo las medidas, ¿verdad? La gente había adquirido como cierta confianza en este último periodo. Además, la temperatura, el calor, la gente se movió mucho al aire libre. Y lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente son las reuniones sociales, las asistencias a cultos religiosos, porque tú tomas todas las medidas adentro de un comercio. Pero si esa persona, fuera de su horario de trabajo, concurre a esas otras instancias, después cuando viene a trabajar, está el riesgo, ¿verdad?, con sus compañeros de trabajo. Eso sin duda, Alina. Pero más allá de la decisión que toman las autoridades, de hecho, cuando se decretó la emergencia sanitaria, no había una orden, bueno, por eso, no había una orden, por ejemplo, del cierre total, por ejemplo, de los restaurantes. Y sin embargo, la gran mayoría del comercio, por lo pronto en Montevideo, cerró voluntariamente por una situación de emergencia, no solo nacional, sino mundial. En este caso, vuelvo a la pregunta que hacía Vale, más allá de lo que digan las autoridades, si realmente este flujo de turistas no les mueve la aguja a ustedes comercialmente, ¿no sería bueno tomar nuevamente una medida de, por lo pronto, durante 15 días, cerrar los fines de semana para parar esta llegada de brasileños, que no contribuye? Mirá, nosotros, cuando empezó la pandemia, como tú decías lo de los restaurantes, nosotros cerramos dos meses enteros todos los comercios, ¿sí? Ahora, lo que estamos haciendo desde mayo es abrir en horarios restringidos y en días restringidos. No se está abriendo toda la semana. Si bien los comercios están en libertad de acción, lo que nosotros no podemos asumir enteramente es obligar a alguien a que esté cerrado todos los días si, por otro lado, no tiene ningún tipo de apoyo, que hasta ahora no ha habido ningún tipo de medida. Claro, no, pero hablábamos de los fines de semana, ¿no? Pero mirá, justamente, Lina, escuchá, llegó un mensaje de televidente que es de Rivera. Dice, soy de Rivera y mi familia tiene free shop. Esos ómnibus traen gente solo por los free shops. Hasta los domingos y feriados brasileños trabajan. Dice una persona que parece ser propietaria de uno. Bueno, yo te digo, vienen a comprar a determinados comercios productos muy puntuales, son ahí acondicionados, electrónica, no es una cosa que vendan todos. Nosotros tenemos un tema que no tiene que ver con la pandemia, que es el tema de la competitividad. Estamos caros para los brasileros. O sea que solo eso los desalienta. Entonces, tú no le podés decir a una empresa, nosotros como asociación, necesitamos el cumplimiento de las medidas, pero nosotros no le podemos decir cierren, si están cumpliendo con todo el protocolo, cuando las empresas, esas pequeñas empresas, si no abren, no van a poder ni pagar el alquiler, ni la luz, ni el agua, ni el sueldo, y no tienen ningún tipo de medida económica de apoyo por parte del Estado, ¿verdad? Para poder existir. ¿Qué pasó con los ciudadanos uruguayos? Perdoná que te corte, se había hablado de habilitar la venta para los ciudadanos uruguayos, un poco para potenciar el comercio. Nunca se habilitó. Eso no se implementó, no se habilitó. Porque eso sería como tal vez el plan B, si en algún momento se decidiera cerrar frontera, ¿no? A ver, nosotros en marzo elevamos un planteo al Poder Ejecutivo, y a través de los parlamentarios del departamento, para que nos habilitaran durante la pandemia la venta por internet. O sea, esas mercaderías que tú hoy podés comprar por la ley de encomiendas postales, que pueden comprar 600 dólares en Estados Unidos o en China, y son mercaderías que no tributan en Uruguay, que no dan empleo en Uruguay, que esa cuota la pudieran cubrir nuestros comercios. Tú tenés comercios que trabajan mercaderías perecederas. Claro. Y desde marzo nosotros estamos con las fronteras cerradas, la gente que está, la gente de la ciudad, la gente de libramento, básicamente, y no podemos venderle a Uruguayos. Cuando estamos hablando de la salida que va a haber en estos meses para el turismo interno, si bien nosotros dependemos del turismo, integramos la Cámara de Turismo, se ha peleado mucho, no hay una salida para el frillo, porque el turismo interno es de Uruguayos. Pero no vienen solo de Santana, estábamos hablando que vienen, por ejemplo, de Porto Alegre, de otras ciudades de Brasil, de Río Grande del Sur. Exactamente, es lo que en Brasil llaman sacoleiros, ¿verdad? Que vienen excursiones con sus cosas. Y bueno, entonces por eso no está tan cerrado. Las autoridades están, digo, las autoridades definen cerrar, no permitirles caminar, porque ya te digo, no es acción andalada de Uruguayo. No, nosotros estamos afín a cumplir absolutamente todo lo que definan las autoridades. Sí, pero ahí quien tiene que actuar es el gobierno de libramento. Y ustedes ahora frente a esta situación, además de saber todo lo que está sucediendo y a partir de la reunión del SECOED y de las autoridades allí, ¿van a mantener una reunión? A partir de la reunión, nosotros asistimos en el día de hoy, asistieron miembros de nuestra directiva. Sí. Respecto al protocolo de los comercios, no hubo incorporaciones, porque todos están tomando temperatura, el alcohol en gel, el agua, la cantidad de gente. Y lo de los cinco metros a la redonda, eso ya está funcionando. O sea, no hay nada nuevo, básicamente. Eso, las multas, y que va a haber un equipo infectivo de Montevideo, lo cual es importante, no solo para apoyar en recursos humanos a la Intendencia de Rivera, sino por ser externos a la ciudad, me parece que puede ser importante. Y es muy importante el trabajo de ustedes en cuanto a difundir con la gente joven, que es la que más ha bajado los brazos, con aquella idea de que tal vez no se contagien, y que ha llevado a que en estos últimos días veamos reuniones sociales, familiares, pubs, campeonatos de fútbol, y los cultos religiosos. Nos parece que esos temas son fundamentales controlar. Lina Varela, presidenta de la Asociación de Free Shops de Rivera, muchas gracias por estos minutos en las partidas. Que tengas buena tarde. Bueno, el equipo de fiscalización está compuesto por cinco personas, según tengo entendido, y las multas van desde 36.000 pesos a 1.200.000 pesos. Personal calificado que decidieron trasladar hacia la ciudad para hacer esas fiscalizaciones. El tema es que la voluntad tiene que estar de todas las partes. Porque además también yo me quedé pensando en eso de venderle a los uruguayos. Y los comercios de Rivera, que no son Free Shops, ¿qué hacen? O sea, ellos tienen ventajas sobre los otros comercios. Que durante todo el tiempo las usan, digamos, y está bien, ¿no? O sea, están a su favor. Están avalados. Este no es el momento en el que uno está así. Hay sectores que se ven desfavorecidos. No se va a poder asistir a todo el mundo. No. Es antipático, pero es una realidad. Esa cuestión de la frazada, ¿no? Que siempre va a quedar corta. Y los Free Shops han recibido y siguen recibiendo población que viene de Brasil y de distintos lugares. Porque si bien se recién decía que venía de Santana, no, vienen de otros lados. Ya lo hablamos varias veces, ¿no? Ya lo hablamos hasta el cansancio. Entonces, bueno, quizás está bien que las autoridades apreten un poco las clavijas. Creo que es necesario. Creo que Rivera está pasando por una situación complicada. Pero también parte de nosotros, ¿no? De los privados. Sí, por eso es un gesto. Yo qué sé, a mí de verdad eso de venderle a uruguayos, ¿qué hacés con los comercios de Rivera? Que no son Free Shop. O sea, ¿qué hacen? Se funden. Si van a vender mucho más barato los Free Shops, ¿no? Sí, bueno, pero no todos los comercios de Rivera venden lo que venden los Free Shop tampoco, ¿no? Hay que ver cuál es. Es muy difícil no separar. Es muy difícil, pero hay que salvar a todo el mundo. No se puede salvar a todo el mundo. No se puede salvar a todo el mundo. Viste, pero hay que tratar. Hay que tratar. Es finito. Los recursos son finitos.